Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana productores de Sinaloa intentaron marchar con sus tractores hacia el aeropuerto internacional de Culiacán, pero la policía les cerró el paso. Los manifestantes se bajaron de sus tractores y camiones de carga para seguir con su protesta a pie. Llegaron a la terminal aérea y bloquearon los accesos para exigir al gobierno condiciones justas en la comercialización de maíz. Tómelo en cuenta, de hecho el aeropuerto internacional de Culiacán, Sinaloa, pidió a las personas usuarias utilizar vías alternas para llegar o salir de la terminal aérea debido a esta manifestación de agricultores en el bulevar de Emiliano Zapata, a la altura del puente que conecta con el aeropuerto. Gracias por ver el video.